Está derrotado, padre. ¿No es una menada? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Cómo podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. ¡Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, mi niño, mi querido y dulce niño! Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? ¿Hijos que matan a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo con...